¡Suscríbete al canal! A los niños y a las niñas, ¿verdad? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Sí, tengo un montón de cositas para hacer para los chicos o para el Día del Amigo, que se está vendiendo re bien cosas, bandejas y un montón de cosas. A poner en juego la creatividad. Vamos a arrancar por el Día del Amigo porque es lo que ya se viene y vamos a pensar en propuestas para diferentes tipos de amigos, ¿no? Para los que son más coquetos con sus espacios. Bueno, esto que tenemos por aquí son los organizadores y viene bien para todos. Claro, claro. Sí, yo pinté estos dos así como para tener... Acá tenemos el antes y el después, ¿no? Esto es lo que se llevan como objeto, por supuesto, que hay en diferentes tamaños y qué pinturas se deberían llevar y qué más se deberían llevar para poder hacer esto en casa. Claro, lo vamos a mostrar por dentro. Claro. Estas son pinturas a la tiza. Yo uso mucho la tiza porque, bueno, es más práctica para pintar y todo. Después se barniza y ya te queda. Importante lo del barniz para que queden protegidos. Sí, con el baño, ¿viste? Y todas esas cosas con la humedad se puede estropear. Así que le ponés barniz y ya tenés para guardar en los placares, ropa interior, lo que vos quieras podés guardar. También para los objetos y todo lo que tiene que ver con belleza de mujeres y también para la cocina, ¿no? Son muy usados. Claro, sí, sirve para todo. Es algo que la verdad que es muy práctico. Bueno, y lo que tiene adentro, por supuesto, está hecho con extensiles, que en esto es donde nos podemos destacar eligiendo un buen extensile porque hay también, la verdad que hay algunos muy divertidos, ¿no? Sí, esos son hermosos. Tengo mucha, mucha variedad de extensiles, todo muy nuevo y, bueno, acá tengo un montón. Bueno, en este caso, este no está pintado. ¿Qué tratamiento tiene este? Este solamente tiene el extensile, arriba el barniz y betún de judea para que se... Ah, es el betún lo que le da ese toque, ¿no? Y nada más. Y la madera es una madera recuperada, no es una madera de fibro. Es distinta. Sí, es distinta. Muy bien. Bueno, este es tranquilamente para poner algunas macetitas adentro también, ¿no? Sí, macetas, sí, sí. Podría ser plantitas o podés poner lo que quieras porque yo lo tengo para los impuestos de la casa. ¿No da cual? Sí, sí, sí. Cada cual. Para no olvidarnos de lo que tenemos que pagar. Muy bien. Bueno, y acá el toque distintivo, sí, decime. Llegaron macetitas que podés hacer para el Día del Amigo y le pones unas suculentas o cactus con decoupage, que hay un montón de láminas, o con esténciles también. Le hacés un fondo y los pintás. Estos me gustan para lapiceros también. También pueden ser para los chicos, los llevan mucho. Sí, sí. Perfecto. Para los más pequeños que son los que también por ahí están pendientes de hacerle algún regalito a alguno de sus compañeritos. Claro, sí, eso es bárbaro. Es lindo, no son cosas caras y las podés hacer para regalar así. Los mismos chicos las hacen. Muy bien. Y después otra opción son los cuadros, hechos por uno mismo. Sí, los cuadros vinieron muchos esténciles así grandes con unas frases hermosas. Vamos a mostrarlos por acá. Que lo podés hacer todo en negro o en, bueno, lo que quieras podés hacer. Por supuesto, lo que te llevas es la base, que de acuerdo al tamaño del esténcil ahí hay de fibrofácil, le hacemos una base. En este caso, ¿qué materiales usamos? También, lo podés usar con las bases mismas de la pintura de cubo o por las tizas, es lo mismo. Cualquiera de las pinturas te sirve, no necesitas comprar mucho, es algo simple. Perfecto. Y después también se usan, son muy lindos estos grandes para lo que es almohadones, pies de camas, cortinas. Bien. ¿Tenemos que tener un poquito más de práctica para ir a pintar la tela? No, no, no. Si tenés un buen pincel y los esténciles, la verdad no. Todo te sale, no hay que ser, ni saber. Hay gente que no sabe nada y lo hace bien. ¿Y cuál es la clave? Porque la tela, por supuesto, no es lo mismo que una madera, que la apoyamos y queda quieta, ¿no? La tela es más flexible, se mueve. ¿Cuáles son las trocos o las claves que le podemos dar a la gente para trabajar en pintura sobre tela, quizás sin mucha experiencia y que, bueno, que salga bien en el trabajo? Si tenés los productos, ahora los videos de ellos que hacen los de Q o Mil Artes mismos, te explican re bien. Mirá. Y, bueno, los productos se consiguen todos acá en Tres Arroyos, así que tampoco tenés mucho problema. Son cosas simples y la verdad que lo haces rápido. Si tenés los productos, lo haces bien, no, no, y tranquila, te sale todo. Muy bien, tranquila, paciencia, es la clave, ¿no? Sí, se usa, se lleva mucho textil. Este año están con las hojas, con las cosas de textil, muchísimo. Sí, hay algunos motivos que son realmente, bueno, lo hemos visto en otros objetos ya y en otras ocasiones, como tienen que ver con estas hojas, que ahora las vamos a estar mostrando mejor en cámara, que tenemos aquí, este tipo de hojas, que son como algunas palmas. Extra, 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 china. Sí, ahora igual las vamos a apoyar sobre la madera luego para que lo puedan ver más en detalle, porque hacia contraluces es bastante difícil, pero realmente uno ve esto hecho en tela y dice, guau, qué trabajo, y en realidad es simplemente encontrar el textil adecuado. Claro, y la pintura, la pintura puff, los brillos que vienen de la marca Camila, que yo tengo que son divinos, y todo es una combinación hermosa y simple y sencilla de hacer, y cualquiera lo hace. No tienes que ser profesora, no tienes que ir a cursos. Hay que animarse, no más. Te sale igual, sí. Bueno, vamos a ver algunos de los textiles para mostrarles. Yo me elegí algunos acá, bastante divertidos, que después vamos a estar poniendo ahí para que puedan ver mejor. Pero bueno, pensando en los amigos, por ejemplo, para ese que por ahí está con duda, le haces un cartel que diga, quédate con todo, menos con las ganas. Me encantó. Este es un recordatorio para ponernos en el baño, ¿no? Arriba del espejo. Sí, está muy bueno, sí. Muy bien, perfecto. Tenemos por aquí otro. Bueno, este para el amigo o amiga, para el amigo o amiga que es imposible de captar, que vive soltero, Estado civil ingobernable. Este es muy divertido. Eso está bueno, sí. Está muy divertido. Es muy divertido. Y después, bueno, este sí que es para mí. Este me encanta. Este es clásico. Y este va para amigo, para amiga, para todos. Siempre terraza, nunca sota, ¿no? Este debería ser el eslogan de charla de café. Me encanta. Me encanta. Y esto lo podemos aplicar sobre qué superficies. ¿Vienen tal vez de ese tamaño? Vienen todos. Sí, sí, sí. Porque vienen, digo, también rectangulares, no solamente cuadras. Sí, y lo podés poner en una bandeja, en alguna madera que tengas recuperada de esas de palet, que se lijan y se hacen. Y la ponés en la entrada de la casa, en la cocina, en donde quieras. Bien. En un quincho. Perfecto. Porque tal vez en casa ya tenés algún objeto que tenés ganas de recuperar. Y tenés algunas pinturas, podés venir simplemente por el extenso. Claro, claro, y lo ponés, lo haces de vuelta en una bandeja o también en la tela, esa alpillera, donde vos quieras la podés hacer. Bien, bien. Eso es en todo. Para los almabones. Y me gusta también la posibilidad de recuperar muebles con extensiles, ¿no? Como es el caso de esta mesa, que no la están viendo ustedes, pero ahora la vamos a poner en pantalla. Que era una mesa vieja que te regalaron, vos decidiste restaurar. Sí, me la regalaron en estaba tirada, de esas de boliches eran en realidad. Y la lijé toda y le hice todo el extensil y quedó re linda. Bien, perfecto. También te viste un espacio con tan solo haber encontrado un extensil que vaya acorde, ¿no? La verdad que sí. Y la pintura la tiza con un extensil y haces maravillas en los muebles viejos o en lo que quieras. Porque se puede poner en todo, en todos lados la pintura. Muy bien. Y esta misma técnica, por supuesto, aplicada a un montón de objetos que vienen, que son juegos para niños, es una muy buena opción para entretenerlos en vacaciones de invierno y que se hagan, como siempre decimos, sus propios juguetes. Claro, pueden pintarse sus chiches o, bueno, ahora viene el Día del Niño también. Así que pintar las casitas, los muebles, hay un montón de cosas para eso. Para darles el kit, como hemos dicho en otras ocasiones, para que hagan sus propios juguetes. Sí, sí, hay de todo. Sí, sí, llegaron juegos de cocina enteros para con ollas, de todo, para hacer... Me gusta mucho eso. Sí, eso está divino para los chicos. Más que ahora, cocinan mucho los chicos, los varones, las nenas, todos. Con esto del boom de los realities de cocina en la televisión, se han puesto... Este set de mate, todo, muy, muy lindo las cosas que han venido. La verdad que para el Día del Niño está resurtido todo. Muy bien, bueno, entonces es cuestión de venir aquí, arte y imagen, llevarte lo que vos estás buscando y también, por supuesto, como decimos, el asesoramiento, ¿no? Personalizado, que vos le brindás, que es tu valor agregado. Sí, 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 yo no tengo problema en decirle lo que hay que hacer. Si sé, por lo menos, no tengo problema en contar. Bueno, muchísimas gracias, Lavo, como siempre, por toda tu buena onda y por las ideas que nos compartís para nuestra audiencia. Bueno, gracias, Carla. Ustedes por venir. Muy amable. Bueno, y así te dejamos entonces algunas ideas para que hagas tú presente para tu amigo, para tu amiga y para que también encuentres maneras divertidas de compartir este tiempo de vacaciones de invierno con tus niños y niñas y ponerlos a jugar con la creatividad. Tenemos que crear una pequeña tanda publicitaria, pero hablando del Día del Amigo, si vos estás pensando en disfrutar y, ¿por qué no?, regalarle alguna picadita para disfrutar, o para compartir a tus amigos, la recomendación de charlas de café es que pases por la estancia Tres Arroyos que tiene, la verdad, que los mejores fiambres y productos regionales para compartir este Día del Amigo.